Después de mucha miseria Después de mucha mentira Los anarquistas se organizan Para mejorar sus vidas Los anarquistas se organizan Para mejorar sus vidas ¡Sí! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Estoy a la guerra! ¡Batos de venido! ¡Fascistas y rusas! ¡A los dos unidos! ¡Partidos burgueses! ¡Cantionando al obrero! ¡Favorecen a flacos! ¡Dalancías docero! ¡Partidos burgueses! ¡Cantionando al obrero! ¡Favorecen a flacos! ¡Dalancías docero! ¡Sí! ¡No te fíes! 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 ¡Suscríbete! ¡No te fíes! ¡No te fíes! ¡No te fíes! Organizaciones 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 ¡Suscríbete al canal!